hola hola queridos amigos sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo de su canal frente militar y geopolítico donde les traigo una nueva actualización de lo que está sucediendo en la guerra entre rusia y ucrania como pueden ver me encuentro afectado de la voz estoy pasando por un estado gripal pero aún así decidí traerles este vídeo del día de hoy 3 de enero del año 2024 antes de comenzar quisiera enviarles un saludo a todos esos suscriptores a todas las personas que me ven me siento realmente muy complacido muy alegre muy feliz de poder tener personas de diversas partes del mundo y en especial por supuesto a los amigos de toda latinoamérica que me ven desde diferentes países como méxico el salvador ecuador colombia venezuela perú panamá argentina uruguay y bueno si no he mencionado alguno de estos sé que los voy a seguir mencionando en los próximos vídeos hoy voy a comenzar con algo diferente y es que antes de hablar propiamente de lo que está sucediendo en el campo de batalla quería mostrarles algo que es interesante que va a ser parte de un próximo vídeo que voy a preparar que está relacionado con las causas las causas reales no lo que cuentan lo que nos cuentan no lo que a veces no nos quieren contar sino las causas desde mi punto de vista reales que originaron esta guerra que ya va por su día 679 y es que no podemos entender el conflicto entre rusia y ucrania como sólo un conflicto de naciones sólo un conflicto entre rusia y ucrania si lo vemos de esa manera tal vez seamos estaremos errados no sea un concepto totalmente erróneo la guerra entre rusia y ucrania vamos allá y es un concepto geopolítico si lo analizamos de las consecuencias y las relaciones geopolíticas antes de este conflicto y posterior porque después de este conflicto cuando porque algún día va a finalizar esto tendrá evidentemente repercusiones geopolíticas ya de hecho las está teniendo y quería mostrarles brevemente porque repito esto va a ser parte de un nuevo vídeo que voy a mostrar donde se habla realmente de todo lo sucedido antes de esta guerra y qué fue lo que detonó de que esta guerra sucediera quería mostrarles lo que era antes de la desintegración de la unión soviética lo que era la unión soviética esta era la unión soviética hasta el año 1991 en diciembre del año 1991 la unión soviética se desintegra la unión soviética que muchos consideran que fue la sucesora del imperio ruso estaba conformada por 15 repúblicas 15 repúblicas en total y bueno estaban generalmente los países eslavos rusia era la república más grande y bueno también formar parte otros países como los países de asia central los países eslavos principalmente los eslavos eran bielorrusia ucrania rusia y también los países bálticos así también como los países del cáucaso si georgia armenia azerbaiyán aquí no se ve pero este es azerbaiyán este paísito que ven por aquí es moldavia eran 15 repúblicas que conformaban la unión soviética me voy a tomar un breve tiempo de explicar esto antes de caer ya en lo que es el campo de batalla a raíz de todo ser parte de un mismo país digamos que rusia al ser la república más grande también es encontrado muchos rusos en diferentes partes de todas estas repúblicas en ucrania principalmente donde hay muchos muchas personas de etnia rusa bielorrusia por supuesto hay una gran comunidad rusa en kazajstán o kazajistán y también no tanto pero también hay comunidad rusa en las repúblicas de asia central armenia azerbaiyán y georgia pero la comunidad rusa la mayoría de la comunidad rusa se encontraba por supuesto en rusia y una gran parte en bielorrusia y ucrania ahí es bueno entender esto no porque cuando se desinterda la unión soviética en el año 1991 así queda rusia y las demás repúblicas de manera independiente en un momento vladimir putin consideraba que la desintegración de la unión soviética se consideraba o él consideraba al menos que era la mayor catástrofe geopolítica del año mil bueno la mayor catástrofe geopolítica del siglo 20 porque todo sucedió a finales del siglo 20 en 1991 si bien no quería recrear la us la urs en ese caso no quería recrear la unión soviética más bien el pensamiento de putin en ese momento estaba relacionado precisamente porque muchos ciudadanos de rusia se quedaron de un día para otro sin su país o sea muchos países estaban como parte de la unión soviética y de un día para otro y ciudadanos de kazajstán se encontraron en otro país que es rusia ya no era unión soviética ciudadanos de rusia que antes eran parte de la unión soviética ahora eran parte de otros países con otros nombres y lo real de todo esto es que después incluso que han pasado muchos años después de la caída de la unión soviética o sea de la desintegración de la unión soviética de la caída del muro de berlín nos encontramos que muchos ciudadanos nacidos en rusia o ciudadanos étnicamente rusos se encuentran digamos dispersos por todo el mundo especialmente en ucrania en ucrania sobre todo en la zona del este eso no se los voy a traer hoy pero si tengo bastante información de esto especialmente en la zona noreste y sureste de ucrania incluyendo todo lo que cubre la zona de odessa herzón saporixia crimea y también las regiones de lugansk donest y harkov principalmente predomina el idioma ruso como lengua oficial si estos son detalles importantes que hay que tener en cuenta predomina el idioma ruso como lengua no como oficial sino como lengua que practican no es la lengua que más que más hablan en todas esas zonas y hay que tener en cuenta que en el año 2014 en el año 2014 a raíz de un golpe de estado aunque en occidente lo llaman de otra manera pero hubo un golpe de estado al presidente que había en ese momento que es un presidente un presidente prorruso el presidente yanukovych cuando se hace el golpe de estado en 2014 la primera medida que toman las personas que llegan al poder es eliminar la lengua rusa o sea él no se iba a prohibir la lengua rusa en el país es decir el idioma ucraniano se iba a mantener como la lengua oficial tienen su derecho pero no se iba a respetar el idioma que hablaran las minorías sino que ucraniano y las minorías rusas hay una amplia minoría también húngara en ucrania de ahí que porque víctor van el presidente de hungría también plantea situaciones con esto del idioma pero sin más preámbulos para no demorarme tanto lo que más bien quería decirles es que hay que entender que muchas de las personas que están en el sur y el este de ucrania o sea sur sureste noreste de ucrania tienen raíces históricas que las atan a lo que es rusia además de eso quería mostrarles algo muy interesante esto que ustedes ven aquí son los países de lotan en el año 1992 esto es 1992 esto que ven aquí es rusia si está rusia aquí como lo ven rusia esto es todos los países que estaban entre rusia y lotan o sea este es la otan los países que componían la otan en aquel momento 1992 españa portugal francia reino unido si alemania como pueden ver aquí italia turquía esto es en 1992 eeuu evidentemente canadá miren la otan en el año 2023 miren la expansión de la otan hacia acá bueno hacia casi no hacia la frontera de rusia y de rusia incluido incluso los países bálticos que aquí los ven en el año 1992 miren a día de hoy como la otan se ha expandido totalmente tratando de de todas maneras de acercarse totalmente a las fronteras de rusia este es el último país que se integró que es finlandia actualmente hay 31 países en la otan y la otan violando unos acuerdos que muchos consideran que fueron verbales otros consideran que fue un error en aquel momento de mihail Gorbachev no firmar ningún documento con los estados unidos muchos consideran que realmente no hubo nada firmado y eso le dio la oportunidad a la otan de ampliarse totalmente hacia el este hacia las fronteras de rusia no y una de las cosas importantes que hay que tener en cuenta es que ucrania también estaba desde el año 2008 estaba en planes de unirse a esta organización que la otan para que todo para todos los que saben un poco y les gustan estos temas la otan es una organización militar no es una organización de ayuda médica es una organización militar si militar que ya ha tenido intervenciones en diferentes países del mundo como son la guerra en yugoslavia en el año 1999 la guerra de afganistán todos lo conocemos en irak aunque fue una coalición en una coalición entre estados unidos y el reino unido también pero sobre todo el bombardeo indiscriminado de en libia en el año 2011 todo esto que estoy diciendo será parte de un nuevo vídeo que voy a hacer muy pronto que está relacionado más bien con todo lo que está relacionado con las causas que originaron la guerra entre rusia y ucrania si no solamente desde un punto de vista militar sino desde un punto de vista lingüístico histórico y geopolítico ahora sí yéndonos ya a lo que es el campo de batalla lo más interesante que les traigo al día de hoy es que ha continuado el tema de el intercambio de misiles y debo decirles que desde jarkov se ha seguido bombardeando la por lo menos en lo que es la parte fronteriza la región de belgorod si bien las regiones recuerden que tienen una capital no una cosa es la ciudad capital y otra cosa son las zonas fronterizas en este caso de la región de belgorod en este caso ucrania ha estado utilizando misiles toshka los misiles toshka son misiles ya bastante obsoletos que se utilizan precisamente para bombardear zonas digamos donde hay aglomeración de personas este tipo de misiles toshka toshka y este tipo de misiles toshka que ha estado utilizando el ejército ucraniano son estos que ven aquí estos misiles toshka y si ya incluso se fabricaban desde la época de la unión soviética y en el caso de rusia los había retirado de su arsenal sin embargo ucrania los mantiene y ha estado realizando ataques no sólo en hacia la ciudad de belgorod sino que se han dado también muchos casos de estos ataques hacia la región de dones aclaro otra cosa importante que lo dije al principio que eso también tiene que ver con 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 las causas de la guerra y es que lo que no te cuentan lo que no te cuentan es que durante ocho años desde el año 2014 hasta la actualidad o hasta el año 2022 antes de que comenzara la guerra no ucrania se las agenciaba para bombardear prácticamente a diario no lo que es la región de dones especialmente la ciudad de dones pero bueno volviendo al tema de los ataques bueno ucrania en este caso trató de atacar la región de belgorod pero las defensas rusas estuvieron trabajando y bueno en este caso aquí en lo que es la zona de belgorod la región de belgorod las defensas antiaéreas rusas estuvieron trabajando e impidieron que bueno tuviera peores consecuencias en lo que es el área de belgorod harkov y belgorod otro de los detalles importantes que quería mostrarles es que ayer precisamente eres como represalia ucrania no sólo atacó lo que es la zona de belgorod sino que atacó lo que es la región de o la península de crimea ucrania desde odessa intentó atacar si intentó atacar crimea pero no solamente crimea sólo por una cuestión del mero hecho de atacar sino que esto que ustedes ven aquí esto es gran parte de la flota del mar negro ruso la flota del mar negro ruso ha estado ubicada en la república de crimea pero tiene diferentes puertos el puerto de sebastopol que es el más cerca me queda más cerca aquí de esta zona de odessa este jueves o sea aquí estado de esa disculpa que lo pueden ver mejor este es odessa odessa toda esta relación de odessa aquí está sebastopol aquí está el puerto de feodosia que también ha sido atacado y este es una base que tiene rusia en lo que es el nuevo nuevo rocisc o no boro no borosis disculpen si no puedo pronunciar bien no borosis aquí está también la flota parte gran parte de la flota de la armada rusa ucrania ha estado lanzando misiles constantemente y se da un caso importante y es que trató de lanzar en este caso misiles s-200 los misiles s-200 que tienen han sido adaptados y ahora mismo tienen un gran alcance pero lo más interesante es esto que nos traen desde el canal river esto que les voy a mostrar y que tiene que ver con esto fíjense ucrania lanzó estos misiles que fueron derribados por la defensa ante área rusa aquí pueden ver otro más si atacando el puerto de sebastopol hay imágenes por todos lados de cómo repelieron estos ataques las defensas ante área rusa recuerden que rusia tiene los sistemas s-400 los sistemas s-300 otro tipo de sistemas también como el pancir pero hay una interesante y es que aquí en este la trayectoria que ustedes ven esta trayectoria llega un momento en que llega hasta aquí y se pierde el misil que estaba haciendo o que estaba tratando de hacer ucrania aquí cuál era la idea de ucrania con este ataque o con estos misiles que trataron de evitar el territorio de crimea pues bien lo que prácticamente todos alegan en este caso los expertos militares rusos y los logueros militares rusos es que precisamente ucrania estaba testeando el alcance de estos misiles si el alcance de estos misiles porque por ejemplo hasta el área normalmente que ellos habían atacado que es normalmente el puerto de sebastopol ellos tratando de hacer este este disparo de este misil en este caso el s-200 donde se vio que el misil tuvo una trayectoria y un alcance de 509.23 kilómetros si qué pasa con esto que al ellos saber que esta es la máxima trayectoria que pudo recorrer ya pueden saber o qué tipo de misiles o qué tipo de armamento podrían utilizar adicionalmente para atacar entonces a la flota rusa que se encuentra en el puerto de novo rossis si en novo rossis aquí donde se encuentra la mayor parte de la flota rusa y hasta aquí realmente sería con un alcance de 734.27 kilómetros si entonces bueno nada normalmente los s-200 tienen un alcance que les permite llegar a sebastopol pero el alcance digamos si tratan de evitar crimen y tratar de llegar a esta parte de la flota rusa entonces ahí ya es un poquito más complicado porque no tienen ese alcance y es lo interesante de esto también se han realizado ataques con en esta zona con los misiles storm shadow los storm shadow son misiles que lanza ucrania desde los su 24 los su 24 son de producción soviética si rusia tiene también de estos aviones pero ya es una versión ya bastante anticuada el su 24 ucrania tiene estos aviones pero qué pasa con estos aviones que tiene ucrania no tiene tantos esto es lo primero y ucrania les ha hecho adaptaciones para que porten este tipo de misiles que son los misiles storm shadow en otro momento vamos a estar hablando de este tipo de misiles y lo que hace ucrania para atacar con estos tipos de misiles estos misiles que ustedes ven aquí son misiles de crucero entonces ucrania los ha utilizado para atacar constantemente la lo que es crimea no la lo que es la península de crimea con estos aviones los su 24 que se cuenta según lo que plantean los medios rusos que fue derribado precisamente uno de estos aviones de los pocos que posee ucrania ucrania en su flota tiene pocos de estos aviones con estos aviones es que realizan el lanzamiento de los storm shadow que también fueron derribados en el ataque a crimea sí pero en ese caso al perder uno de estos aviones prácticamente ucrania la flota de aviones no de estos tipos de aviones se le ha ido reduciendo considerablemente no es el primero que se derriba rusia en toda esta guerra no bien un poco más hacia lo que es el campo de batalla nos dirigimos rápidamente a lo que es la región de gerson el frente de gerson o el crinqui como lo quieran ver aquí lo más interesante en el área de crinqui con todo el área en toda esta área que vemos aquí lo más interesante es el regreso de los lancets los lancet o las lancetas también como le llaman y estos lancets o lancetas o lancetas disculpen han estado atacando en todo lo que es la margen derecha en toda esta región donde desde donde se lanzan desde donde salen las embarcaciones donde están las instalaciones donde están las piezas de artillería los blindados que después intenta ucrania tratar de de alguna manera de de pasar a la margen derecha sí han sido atacados por los lancets han sido hay varias imágenes de los lancets atacando toda esta zona seguro me preguntarán bueno por qué pones ese ese vídeo ahora si los lancets es algo que es de todos los días y la realidad es que este tipo de misiles de drones kamikaze recuerden que los lancets son los drones kamikaze rusos debido al mal tiempo debido al mal tiempo si cuando tienes un mal tiempo como como todo este mal tiempo que se está dando en la época de invierno no se pueden utilizar pero como se ha dado una mejoría en estos días de las condiciones climáticas rusia entonces ha estado lanzando una andanada de drones kamikaze lancet lancet o lancetas no ahí están atacando diferentes piezas artillería ucraniana y también blindados como le vamos a mostrar en el próximo vídeo no aquí están si todo en la parte derecha aquí vienen como cae el lancet ahora le vamos a mostrar ese son los lancets dólares kamikaze es como el equivalente a los switch blades este es el mismo disculpen a los switch blades a los switch blades norteamericanos que tienen drones kamikaze también y que ya le fueron entregados a ucrania también no ahí está otro ataque de esto vamos a aventar un poquito ahí está si aquí hay posiciones ucranianas fíjense como los lancet que son drones lanzados desde un área digamos bastante lejana ahí está el otro momento en que se en que ocurre la llegada los lancet ya tienen un alcance tan grande que pueden atacar diferentes posiciones incluso se habla de que en la margen derecha en la margen derecha del río los rusos han atacado posiciones ucranianas donde han estado incluso aviones como el mig 29 mig 29 que han sido entregados a ucrania y que han sido atacados por drones lancet a una distancia de 65 o 70 kilómetros alejado del frente aquí vemos otro ataque de un lancet a un blindado ucraniano que se encontraba posicionado en esta región de lo que es la la región de nerson jerson disculpen aquí está y ahí está el momento en que en que ocurre la llegada del lancet ahí está mírenlo ahí miren la trayectoria del lancet no ahí está sí bueno bien porque es importante esto porque porque en tiempo cuando estamos hablando de una época donde es una temporada invernal no hay mucha nieve de mucha visibilidad no no sé no sé no se lanza mucho este tipo de drones no los drones kamikaze este es el drone lancet es ruso de fabricación rusa y se le ha hecho diferentes adaptaciones durante el transcurso de la guerra lo más importante que hay que saber aquí es que toda esta ingeniería militar tanto de rusia como incluso de los países occidentales toda esta ingeniería militar ha tenido que ir aprendiendo de la guerra si bien los el bloque occidental con todo el armamento que le ha entregado a ucrania ha probado en tiempo real y en el campo de batalla diferentes tipos de armas rusia ha aprendido de esto y hay que decirlo así y ha mejorado muchísimo también su armamento porque porque ha sido capaz de hacer ingeniería inversa también o está haciendo de hecho en el inversa a diferentes tipos de armas que han sido utilizadas por ucrania que han sido entregadas por los países europeos y eeuu y canadá también y al obtener este armamento pues por supuesto estas armas son estudiadas como los estos luchados los mismos tanques que han sido capturados como los leopards etcétera etcétera bien bien ahora yéndonos un poquito más al área de batmos voy a decir área de batmos pero también les voy a llamar artiomos y es porque porque digo artiomos porque digo artiomos también porque recuerden que lo que es batmos es el nombre que le dio ucrania a esta ciudad de batmos en el año 2016 y esto se produce por una ley de descomunización anteriormente batmos se llamaba artiomos artiomos o artemis que es el nombre en ruso el artiomos cuando ucrania en el 2016 implanta la ley de descomunización llama esta ciudad batmos pero bueno ya rusia como batmos está en poder de rusia el nombre que utiliza rusia es artiomos que es lo más interesante que se ha dado en toda esta parte de lo que es el área de botanifica si sobre todo el área al sur de botanifica botanifica se encuentra esto es importante al norte de batmos esto lo primero que debía decir hay una zona gris en el área de botanifica una zona gris en toda esta área que algunos dan fe de que ya rusia controla pero de eso no es lo que les quería hablar lo que les quería hablar básicamente es que se ha producido un avance en esta área que ustedes ven aquí o sea esta área no se encontraba controlada por el ejército de rusia pero hay noticias del avance del ejército ruso en esta zona de aquí como ustedes pueden ver aquí podemos ver mejor cómo se produce este avance si he leído muchos de los comentarios realmente realmente los avances que se producen no son avances de digamos una región completa es difícil porque en toda esta zona hay muchas fortificaciones pero la idea es tratar de avanzar con el menor número de pérdidas posibles no teniéndose en cuenta los rusos van produciendo pequeños avances porque ya está demostrado que con la tecnología actual en esta guerra con drones kamikaze con drones fpb con todo tipo de armamento donde el enemigo te puede ver al acercarte y te puede estar disparando desde cualquier tipo de estas armas que que te vengan a una distancia tan grande o sea pierdes muchos blindados ya se han dado casos de muchos asaltos rusos y también ucranianos a diferentes posiciones donde con brigadas mecanizadas han sido totalmente emboscadas y han sido totalmente eliminadas entonces bueno los avances se dan así teniendo en cuenta esto pero el mero avance este no lo vean sólo con un como un simple avance en toda esta área de bogdanivka si la idea planteada por el ejército de rusia en esta zona es que al sur de bogdanivka en todo lo que tiene que ver con el área del cementerio y el bosque de cromo ve en toda esta área si lo vemos a nivel general en el mapa es un eje desde tres lugares para acercarse a la ciudad que ésta sí va a ser una de las grandes batallas que va a existir en esta guerra a la ciudad de chasis yar y eso es lo que quiero que vean aquí está bogdanivka si más arriba se encuentra toda esta área esta es el área o la zona que tomó rusia cuál es la idea de rusia tratar de cerrar toda esta zona para desde todo el eje de bogdanivka y cromovi e ivanivka acercarse y atacar chasis ya aquí se encuentra chasis ya desde el área de bogdanivka hasta chasis ya comprobado hay dos kilómetros en esos dos kilómetros ahí ya saben se va a encontrar con miles de tipos de obstáculos para poder llegar a chasis ya pero este es el eje la idea sería ésta no si lo vemos en un mapa digamos de geolocalización la idea sería ésta no aquí está bogdanivka si bogdanivka miren aquí batmuk o artiomas aquí está cromo ve si la parte norte no podríamos decir noroeste cromo ve aquí está y vanis que y vanis que aquí abajo y aquí está botanivka la idea es tratar desde este eje avanzar hacia chasis ya y también desde esta zona avanzar no va a ser nada fácil si podemos ver hay brigadas de defensa ucranianas por todas estas zonas y esta zona está totalmente fortificada no no obstante hay ya demostración de que el ejército ruso ha mostrado estos avances en toda esta área en el avance que les había mostrado hace un rato aquí podemos ver por geolocalización ataques del ejército de rusia donde plantean no el uso de los drones fpv de los drones fpv recuerden que son este tipo de drones que no son no son los mismos drones que los drones kamikaze ni no son esos drones en este caso son drones fpv que tienen una característica diferente a los drones que son operados más bien que tienen más altitud y llevan más tiempo de vuelo en este caso tienen otras características pero bueno aquí vemos este es un vídeo publicado por la división aerotransportada 98 si de rusia ahí está el ataque de las posiciones rusas el ataque de rusia a las posiciones ucranianas si si aquí están miren todas estas posiciones ucranianas como han sido atacadas por por eso y aquí vamos a ver qué interesante estos son ya rusos tratando de avanzar pero que aquí como pueden ver aquí en esta zona ven aquí este tanque en este caso está digamos se tuvo que detener ya sea por la explosión de una mina o por alguna avería o por un ataque de algún tipo de dron pero aquí están los soldados rusos evadándose que que nos dice esto que los rusos están tratando de hacer este avance por esta zona si aquí está la destrucción de un tanque ucraniano también confirmado si es la destrucción de un tanque ucraniano aquí se lanzó un misil desde un cornet esto es un un misil antitanque el cornet ruso ahí está atacando lo que es un tanque ucraniano si ahí está el golpe no se puede ver muy bien pero bueno esos son los vídeos un vídeo grabado de noche no aquí está el escudo ruso bien ese es el detalle importante en la zona de lo que es el sur de bogdanivka noroeste de backwood importante si todo este es el área de backwood aquí la ciudad de vamos capturada por rusia y especialmente los el grupo wagner el eje desde cromove y vanivke y la zona de bogdanivka objetivo chasif ya el objetivo es chasif ya desde tres ejes alcanzar chasif ya será un enfrentamiento difícil pero el objetivo es chasif ya se va y se irán dando diferentes avances algunos más lentos algunos más rápidos recuerden también que la condición climática influye mucho y en estos momentos las condiciones climáticas son digamos desfavorables para cualquier tipo de avance ya sea con brigadas mecanizadas u otro tipo de avance sí bien bien esto es lo más importante del frente no voy a hablar del frente de saporixia no se han dado grandes avances de ninguno y otro bando sea de uno u otro bando tampoco el frente de adivka aunque se habla un poco de un contraataque ucraniano en lo que es el área de este pobre pero antes de despedirme sólo quería mostrarles algo interesante que también estar en esta tarde en otros vídeos que no solamente hablarán de lo que está sucediendo en el campo de batalla y ayer uno en los comentarios uno de nuestros seguidores fue uno de los seguidores del canal me preguntaba qué significaba esta 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 porción de tierra o esta área que está aquí dentro de lo que es entre ucrania y moldovia y esto es la república de trasnistria de eso voy a estar hablando también en un vídeo muy general que voy a hacer sobre los conflictos congelados después de la desaparición de la unión soviética quedaron muchos conflictos congelados como el conflicto de trasnistria de eso vamos a hablar y bueno la situación actual de esta región ya van a ver por qué y de eso vamos a estar hablando precisamente y también así como los conflictos que se dieron entre rusia y georgia en el año 2008 con las repúblicas de acacia y osetia del sur de esto vamos a estar hablando también son conflictos que se dieron congelados así también como que el conflicto que se dio entre armenia y acerba y ya también por conflictos congelados de acuerdo a la después de la desintegración de la unión soviética recuerden que siempre una causa en el inicio de una guerra ninguna guerra empieza así porque así hay causas geopolíticas históricas lingüísticas incluso hasta religiosas que pueden influir en el desarrollo de una guerra la posición de usted tal vez no puede también no tiene que coincidir con mi posición sólo es mi punto de vista lo cierto es que yo solamente doy información y usted puede sacar su propia conclusión ha sido todo por hoy les estaré trayendo más vídeos con cosas muy interesantes no sólo relacionados con el frente de batalla sino también con la geopolítica mundial gracias a todos por seguirme un saludo a todas las personas que están viendo este vídeo y de verdad en bendiciones nos vemos un próximo vídeo gracias